Buenos días, bienvenidos a esta sesión plenaria de nuestro decimocuarto Congreso Internacional de Lingüística General. Tengo el gusto de presentar yo a la profesora Catalina Fuentes Rodríguez, que es, como la mayoría de ustedes ya saben, catedrática de lengua española de la Universidad de Sevilla. No me voy a extender mucho porque ella, como académica y como científica bien conocida en el mundo de la lingüística, es la investigadora responsable del grupo de investigación, argumentación y persuasión en lingüística y, bueno, pues ha dirigido y dirige actualmente proyectos de investigación importantes, sobre todo en el ámbito del análisis del discurso y de las teorías pragmáticas del lenguaje y de la lengua española. Yo creo que es mucho más interesante oírla a ella, por lo tanto, le doy la palabra. Va a hablarnos en esta conferencia plenaria sobre las fronteras de la sintaxis. De modo que, Catalina, dénos la palabra. Muchas gracias, Fran. Antes que nada, quiero agradecerte y agradecer a la organización que me invitarais a participar en este congreso y me alegro, me congratulo en que haya podido celebrarse después de todos los avatares, ¿no? Al final hemos tenido que hacerlo virtual o habéis tenido que hacerlo virtual, pero, bueno, también funciona así y es una alegría poder encontrar con que la Universidad de Sevilla organice un evento de este calibre. Así que muchas gracias. Yo no soy precisamente una experta en poner títulos, los que me conocen lo saben y quizás el título no sea lo más adecuado, pero sí quería llamar la atención sobre parte de la investigación que estamos realizando dentro del grupo. Por tanto, va a ser como una especie de reflexión compartida sobre límites, fronteras y cómo superar algunos límites, ¿no? Bueno, tenéis ahí un proyecto, los proyectos en los que estamos metidos ahora mismo, el de construcciones periféricas operadores discursivos, un estudio macrosintáctico del español actual que está terminando y en relación con eso, de ahí, de ese proyecto, surgen muchas de las preguntas, de las observaciones y de las reflexiones que vamos a plantear. Sí, esto va un poquito lento. En la diapositiva siguiente tenéis una, bueno, una imagen en la que queremos mostrar o en la que yo quiero mostrar cómo el estudio sintáctico siempre se ha considerado con ciertas interacciones, interacciones, relaciones con la morfología, por supuesto, con la semántica, puesto que tendríamos el contenido de esas estructuras funcionales y con la fonética, puesto que la mayor parte de las estructuras sintácticas las delimitamos en virtud de su distribución, las pausas, la entonación, etcétera. No es nada nuevo eso. Sin embargo, el contexto, el límite con el contexto, con la realización discursiva siempre ha sido, pues como ven ustedes ahí o se quiere mostrar, como una especie de toque, ¿no? De límite de una posición tangencial, totalmente tangencial. Si hacemos un recorrido muy, muy somero y muy, muy rápido, y perdonad por esto, simplemente para poner, situar el contexto en el que quiero decirlo, normalmente cuando nosotros nos adentramos en estudios sintácticos desde perspectivas, tradicionales, estructurales, generativas, nos quedamos la mayor parte de las veces en estudios sobre, consideramos las clases de palabras, las funciones, las relaciones, las estructuras, los elementos, los grupos, pero siempre dentro de un marco que es el marco oracional, entendiendo oración como esa estructura que expresa un pensamiento completo y de ahí las comillas, y no se tiene, y que tiene una independencia sintáctica, una independencia, perdón, fonética, no solo sintáctica, pero no se tiene en cuenta cómo se eso realiza en el contexto. La sintaxis estructural igualmente se planteó, las funciones, los fontivos, las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas, eso es lo que ve un alumno cuando se centra fundamentalmente en esto, pero derivado de esa sintaxis estructural, derivado de la teoría soshiriana, surgen propuestas como la teoría de la enunciación, con Guillaume, con Van Veniste y otros autores que lo han seguido posteriormente, que se planteaban ese límite entre lo que es la oración como estructura abstracta y su realización discursiva en el enunciado. Una vez que el elemento, una vez que la estructura entra a considerarla al investigador dentro de su realización en contexto, tiene que considerar al hablante, tiene que considerar las circunstancias, el entorno, la situación y cómo eso influye en la sintaxis. Ante esto hay varias posiciones y eso es lo que queremos mostrar aquí y varias formas de enfocar esa inserción. Por supuesto, en la teoría de la enunciación lo que se contempló fundamentalmente fue la presencia de diferentes voces, lo que conocemos como polifonía, el concepto de enunciador o la distinción entre locutor y enunciador en dicro, o los points de vie en la teoría de Nolke, la teoría de la polifonía que él plantea. La entrada de la pragmática como teoría del contexto o de las pragmáticas, para decirlo de una manera más exacta, con diferentes acercamientos, diferentes puntos de vista, todos ellos salen de la estructura puramente abstracta de la oración y se centran en actos de habla. Por tanto, los enunciados se entienden como la formulación de un acto locutivo y locutivo y, por supuesto, no se plantea, en raras ocasiones se plantea la estructura sintáctica. Sin embargo, creo que me estoy a perdonar, que es que soy yo la que estoy haciéndolo mal. Lo que pretendemos hacer aquí, o la reflexión que yo quiero hacerles, es que si uno sube el límite de las unidades, empieza a trabajar con unidades textuales, es decir, el techo es el texto y sus componentes, y tiene en cuenta la realización contextual, necesariamente debe cambiar o, desde nuestro punto de vista, es más rentable hacer un enfoque macrosintáctico, un enfoque que no se queda en la estructura oracional, sino que sube al aspecto macro. Y nosotros proponemos una metodología de lingüística pragmática que, desde el punto de vista lingüístico, intenta ver cómo se inserta en la propia estructura lingüística, en este caso, en la propia estructura sintáctica, cómo se visualizan esas determinaciones que provienen de los agentes comunicativos, de la realización contextual, etcétera. Por tanto, hablaríamos, como tenéis ahí, de una pragma gramática del discurso, o de, se ha dicho, de una interfaz entre la gramática y la pragmática, frente a otros autores que consideran que en el discurso todo es pragmática y no hay sintaxis. No es esa nuestra posición, porque creemos que sí hay una formalización sintáctica, tanto en unidades como en relaciones, cuando de todos estos factores que entran, si quieren ustedes, una vez que se considera la realización comunicativa, y hay que tener en cuenta a los agentes comunicativos y al contexto de realización. Por tanto, nuestra propuesta es partir de unidades que van desde el enunciado al texto y que contemplan los textos realizados, ya sea en su vertiente oral o en su vertiente escrita. Una gramática que creemos que hay que afrontar, que incluya al texto, que incluya las comunicaciones completas y que incluya la interacción verbal. Y ahí viene esta reflexión sobre las zonas fronterizas. Me van a permitir la metáfora porque estas zonas fronterizas o estas zonas límite están a veces entendidas como si fuéramos en una patera, desde la visión del que va en la patera o desde la visión del nativo o de la guardia civil que está en tierra. Unas veces para unos es un ámbito, una frontera que le ofrece nuevas posibilidades, nuevas opciones, campos de desarrollo, eso de las fronteras del conocimiento, en sentido totalmente productivo, frente a una visión más limitadora en la que uno puede defenderse de no traspases esto, que esto es territorio mío. Van a ver a qué me refiero, ¿no? Tienen ahí una serie de puntos que no son todas, por supuesto, no son todos los puntos de los que podemos hablar, solo algunos que me parecía que podrían ser, bueno, interesantes reflexionar sobre ellos. Tenéis el límite o la distinción oración-enunciado, que tiene como consecuencia un cambio o una nueva perspectiva en el esquema de unidades, en la función de la estructura del enunciado con diferentes elementos periféricos, la inscripción de la subjetividad, es decir, la manifestación sintáctica de la subjetividad, otro aspecto que sería el contexto, si hablamos de una gramática del discurso, y en ese aspecto nos vamos a detener en dos cosas, en la parte informativa y la parte argumentativa, de todo ello la categorización o cambios en la categorización de elementos y de relaciones, y el aspecto evolutivo, para terminar con un concepto, la multidimensionalidad, que para nosotros constituye casi el rasgo identificativo de cualquier elemento discursivo. Empezamos con esa distinción. Como he dicho antes, la distinción proviene de la teoría de la enunciación y consiste en que nosotros tengamos en cuenta ambos aspectos, puesto que coexisten, y de ahí que el concepto de macrosintasis vaya unido al de microsintasis, no son excluyentes, la estructura oracional como estructura abstracta está en la base de la construcción de los enunciados y unidades superiores, solo que cuando hablamos de enunciado estamos teniendo en cuenta su realización contextual. Y entonces su estructura sintáctica, la distinción entre núcleo y periferia, nos sirve para ver cómo la periferia recoge, visualiza, marca, todos esos elementos externos, todas esas indicaciones externas, contextuales, que tienen su reflejo en la estructura del enunciado. No se trata solo de usos discursivos, no se trata solo de que esta estructura o esta oración se pueda entender en este contexto de tal o cual modo, se trata de que hay unos huecos sintácticos que no entran en la estructura de la oración, no tienen nada que ver con el verbo nuclear de la misma, sino que son formas, son huecos para mostrar, para dar cabida a esas expresiones de los elementos contextuales. Verán a qué me refiero. Simplemente reflexionar sobre algunas frases que tenemos ahí. Si una persona se encuentra con el enunciado, los políticos entienden como expresión de sorpresa, la estructura, no hace falta que lo digan, la estructura oracional es la misma que la de una oración declarativa, claro que sí, o de un enunciado declarativo. Sin embargo, la entonación es la que nos indica que estamos ante esa modalidad de sorpresa y algunos hablaríamos o hablarían denunciados exclamativos. Solo decir que aquí es la entonación la que nos marca esa modalidad y que en algunas ocasiones esa entonación exclamativa, saben ustedes que puede llevarnos a discusión porque no siempre expresa una modalidad de sorpresa como aquí o de alegría o enfado, dependiendo de la situación comunicativa y del contexto en el que estemos, sino que a veces esa entonación exclamativa aparece como acompañando a enunciados directivos, como que te calles, ese tipo de expresiones, de manera que algunos autores se plantean, si estamos hablando, cuando hablamos de exclamación, estamos hablando de una modalidad distinta o de un tipo de formulación entonativa, claro. Pero en dos, sí tenemos una estructura, tipo, verbo, atributo, con adjetivo y oración sujeto, es decir, una oración sustantiva, de las tradicionales sustantivas, pero al ser ese adjetivo un elemento ligado a la que tiene un contenido modal puede interpretarse como una expresión de la modalidad implícita que decía Baggi. Luego, ahí hay un patrón sintáctico que sirve para expresar un contenido modal. Sin embargo, en tres, la modalidad, recordad, la posición subjetiva del hablante, la actitud que el hablante toma ante lo que está diciendo, se expresa a través de un elemento periférico, desgraciadamente, un operador discursivo que pertenece a una clase de palabras, a un inventario con un paradigma perfectamente definido que tiene como función precisamente ocupar ese hueco sintáctico y manifestar esa posición subjetiva del hablante. Y ese hueco sintáctico también existe para marcar la actitud del hablante ante su propio decir, es decir, los matices en la enunciación, los matices sobre el hablar, sobre ese yo digo. Y esos complementos de enunciación pueden no necesariamente ser adverbios, como desgraciadamente, sino estructuras como las condicionales que tenemos ahí. Si por mí fuera, si me preguntas a mí, te digo que los políticos deberían entenderse. He puesto ahí también, junto a la periferia, aparece esa modalidad morfemática que aparece en deberían, es decir, la modalidad tiene diferentes formas de manifestarse, unas en elementos totalmente integrados en la estructura oracional y otros como elementos periféricos del enunciado. Cinco, nos plantea otra cuestión. Lo que sí debería ser posible es que se entendieran los políticos. Eso es una estructura ecuacional, una estructura de focalización de una determinada información. Ahí tenéis nombres como, algunos lo llaman perifrasis de relativo, oraciones clef, es decir, oraciones hendidas, oraciones destacadas, etc. En el fondo todo este recorrido es para que veamos que en el enunciado se transmiten una serie de informaciones que surgen de la realización, que son nuevos contenidos, pero que se muestran, se visualizan, se manifiestan a través de estructuras sintácticas que tienen que ser explicadas. Otra vez, perdona, que yo me cambio con los, me equivoco con esto. Sobre eso, hay diferentes aportes o diferentes enfoques. El primero es el que separa totalmente lo que sería la gramática, que solo es oracional, de los estudios del discurso que se consideran más de tipo pragmático. En los estudios de la conversación también se consideran o aparecen como estudios sobre la interacción de forma tampoco específicamente sintácticas, pero hay otras propuestas que nos vienen de diferentes lados, de diferentes países, y que tienden a crear una gramática discursiva de forma más como una propuesta global. desde la propuesta de Dick sobre los complementos que nosotros llamamos periféricos, el llamaba extra proposicionales o extra clausales, hasta la la funcional discursgrama que proponen en Goebel y McKenzie, que es un paradigma que tiene una gran bueno, que cuenta con muchísimos investigadores en diferentes partes del mundo y que están avanzando bastante, que también se plantean como una propuesta global, la distinción entre oración o gramática de la oración y gramática cética o tética, que es la que proponen Carltenbock y Heine para referirse a esos elementos periféricos, o la distinción entre micro y macrosintasis, la microsintasis que se ocuparía de la estructura oracional y la macrosintasis de esos elementos que son periféricos, decía Blanche Van Benistre, que podían ser elementos que aparecen al inicio antes del núcleo oracional, los jefis, los sufis que aparecerían al final después del núcleo con una entonación conclusiva y otros elementos como los pofis que serían expresiones que aparecen justo después de esos elementos de esos sufis del tipo de me parece o quizá la forma más española sería la forma creo en esa distribución. Pues bien, estos autores hablan de enunciación, perdón, hablan de movimientos comunicativos que no pueden ser explicados desde el punto de vista de la reacción gramatical y que no entran en la configuración tradicional de una gramática de constituyentes. La propuesta de los complementos o la definición de los complementos extraproposicionales lo tenéis ahí en la definición de Haslow aunque bueno, podría haber puesto la originar de Dick pero siguen siendo propuestas que están teniendo una gran acogida y una gran rentabilidad. Estos elementos los considera Haslow que hace una comparativa en ese artículo es un número al que os recomiendo que miréis que es de model langoustic de ese número de esa revista sobre la macrosintasis en el que participan varios autores como Kaltenburg o como Haslow que pertenecen a otras perspectivas pero establecen la interrelación entre todos estos acercamientos a los elementos periféricos a una estructura del texto más allá de la oración son elementos macrogramaticales que dependen del momento de la enunciación pues con esas aportaciones nosotros hemos trabajado con una propuesta sintáctica del enunciado una estructura del enunciado en la que hay un elemento nuclear que puede ser la oración o oraciones esa es su formulación micro sintáctica pero que en el enunciado tiene una serie de elementos opcionales por eso lo tenéis entre paréntesis elementos periféricos ya sean en el margen izquierdo en el margen derecho o intercalados y en esos elementos periféricos se alojan se visualizan se concretan una serie de indicaciones relativas a la participación del hablante o del oyente por ejemplo sinceramente en seis nos muestra la actitud del hablante ante su propio acto de decir es decir él se muestra muestra que su habla va a ser sincera en afortunadamente muestra su alegría en justamente en este en el ejemplo ocho nos dice le dolió que esa frase proviniera justamente de la boca de lucas en la que establecemos una focalización de la de una información concreta de un segmento informativo de la oración ya estamos viendo cómo el hablante orienta la interpretación del receptor y en el caso de ni aldea llega a cortijillo como mucho tanto ni variante de ni siquiera o como mucho son elementos escalares operadores argumentativos que nos indican cuál es la posición en la escala del segmento que estamos evaluando en el caso de aldea pues tenemos negamos un elemento que en sí sería pequeño digamos en una posición escalar baja pero él sigue bajando en la escala cortijillo y ahí pone el límite ese es el techo eso hace como mucho por supuesto si yo digo a cortijillo como mucho eso es a lo más que puedo llegar lo máximo que puedo afirmar y la inferencia siempre es que será algo menos que cortijillo bien estos elementos aparecen en la periferia a veces como ustedes están viendo lo he hecho conscientemente no todos aparecen entre pausas ese es otro de los puntos que hay que desarrollar puesto que no todos aparecen como grupos entonativos independientes sirven para expresar valores enunciativos modales informativos o argumentativos pero no quedan en esas clases de palabras inventariadas inventariadas ya que se forman parte de paradigmas limitados sino que se extiende a sintomas incluso oraciones por tanto estamos hablando de tipos de complementos de huecos sintácticos que pueden ser ocupados por elementos específicos sean los operadores o por otros otras formulaciones sintácticas de diferente nivel diferentes segmentos con sinceridad en 10 es un complemento de la enunciación como lo es las oraciones y si quieres mi opinión o para que lo sepas de 11 y 12 y esta distinción es totalmente productiva perdóname salta una totalmente productiva si yo tomo 11 si quieres mi opinión no debes hacer nada su estructura la estructura es enunciado es el de un complemento de enunciación más la oración que constituiría el núcleo de la estructura predicativa pero yo puedo ampliarlo puedo decir si quieres mi opinión no debes hacer nada entiendes lo que digo y ahí viene la pregunta y tenéis ahí dos posibilidades nosotros podemos considerar que se entiende lo que digo es un enunciado distinto un enunciado interrogativo que está relacionado con el anterior por la por relaciones fóricas ese es lo que digo se refiere a lo anterior pero en sí no hay ninguna marca ningún conector entre ellos o bien podemos considerar que estamos hablando de un solo enunciado en el que entiendes lo que digo aparecería como otro complemento periférico en posición final con un valor apelativo no totalmente fijado por supuesto porque si lo tenemos más fijado en la forma ¿entiendes? esa productividad también hay que llevarlo hasta el aspecto hasta la estructura del diálogo existen los operadores modales por ejemplo tienen un comportamiento curioso o específico en el diálogo de manera que ellos pueden constituir intervenciones reactivas independientes lo tenéis en 13 yo puedo decir lo dudo o puedo decir seguro o claro que sí incluso en casos de enunciados monologales pero dialógicos en las que el primer segmento está dicho por un enunciador que puede ser el receptor si sale el rey porque sale si no sale porque no sale vale todo queremos la primera parte el hablante la emite como locutor pero no lo asume como enunciador solo la segunda ese vale que continúa en la siguiente diapositiva tenéis un cuadrante de complementos periféricos en posición en el margen izquierdo y en el margen de hecho ahí está indicado en el margen izquierdo esos complementos son tienen un contenido diferente una función diferente el elemento en el margen izquierdo comienza el enunciado y sirve de marco argumentativo y enunciativo de lo que va a decir el hablante desde el inicio tiene ya las coordenadas de lo que va a comunicar el hablante mientras que si lo tenemos detrás se produce se le pide al oyente un proceso de reinterpretación el oyente tiene que volver hacia la primera parte para volver a entender el enunciado es un proceso distinto que podríamos incluir dentro de lo metadiscursivo en resumen si hablamos de partimos de esa distinción entre enunciado y oración o esa distinción nos ha llevado nosotros a la establecer zonas sintácticas huecos sintácticos del enunciado en el que se alojan esas indicaciones macroestructurales de las que hemos hablado que exigen incluir en el concepto del contenido designativo otro que es el contenido procedimental y ese contenido procedimental que se liga generalmente a la inferencia a la bueno a procesos inferenciales etcétera esos elementos tienen categorías tienen paradigmas y tienen huecos sintácticos en los que acogerse y prueba de esa productividad es que no se queda solo en una clase de palabras como son los operadores sino que se extienden a sintagmas y oraciones ¿no? el por tanto la microsintasis sería la que se ocuparía de la oración en unidades superiores la macrosintástica la macrosintasis para definir el texto el la misma línea puede ir la propuesta de la propuesta de Heine y Kaltenbock a la que nos hemos referido antes refiriéndose a los elementos téticos ¿no? que son esos elementos que son sintácticamente independientes prosódicamente aislables y que tienen movilidad en el enunciado y pertenecen o aportan una información metacomunicativa esa primera distinción entre el enunciado y la oración que nos abre nuevas perspectivas y nuevos huecos sintácticos para poder ir entendiendo y ir estructurando el discurso va en está tremendamente relacionada con la segunda parte evidentemente porque todas esas indicaciones vienen de la inscripción de los agentes comunicativos en el contexto y eso hace que sea necesario añadirle a eso un enfoque pragmático y de esa manera el cuadrito o la imagen que teníamos antes se va ampliando de manera que el contexto el discurso empieza a tomar más entrar más dentro del apartado de la síntesis y hay una zona de interacción síntesis pragmática si quieren ustedes el campo donde más se ha desarrollado eso todos lo conocen son los marcadores discursivos pero curiosamente y si se fijan un poco la mayor parte de los estudios sobre marcadores discursivos no se plantean su sintaxis o separan lo que es la estructura sintáctica originaria de lo que son los usos discursivos y ahí no hablamos de síntesis de unidades superiores aunque esos elementos sobre todo los conectores son agentes principales en esa organización del discurso bueno la diapositiva que tienen ustedes ahora me ha desaparecido las letras no sé qué le ha pasado pero ahí debería aparecer encima de macro sintaxis frente a discurso pues estructura informativa argumentativa interactiva así que créanme no sé qué ha pasado con la imagen pero en la conversión del archivo hemos perdido eso les decía el estudio del enunciado o el estudio del texto en general evidentemente si somos sinceros el estudio por ejemplo de las relaciones entre párrafos todavía no se ha desarrollado y estamos todavía en el marco del enunciado y las relaciones de los enunciados pero como verán no nos quedamos solo en esos márgenes si hacemos una reflexión sobre la estructuración informativa de un enunciado todos coincidirán que es un aspecto que todos conocemos que lo tratamos frecuentemente aunque y lo tratamos sin darnos cuenta en parte de que ese estudio es un estudio ya de por sí contextual es un estudio en el que nosotros estamos atendiendo a cómo manifiesta el hablante su intención comunicativa para orientar la interpretación del receptor la focalización la manera de destacar determinados segmentos informativos no es más que una muestra de eso sabemos que se marca con elementos suprasegmentales como la entonación fundamentalmente con operadores extra proposicionales como justamente que lo tenéis ahí en 8 pero también en estructuras mucho más amplias mucho más globales fijaros 15 ¿sabes qué pasó? pues que y ponéis lo que queráis eso fue lo que pasó bien esa estructura esa estructura está perfectamente son varios enunciados relacionados entre sí con un primer enunciado que funciona como elemento anticipador de la información con un valor catafórico y luego tenemos un deístico un ESO que retoma lo dicho anteriormente ahí lo tenéis en 16 pero ahí sí que discrepo darle menos de 72 horas es no darle previo aviso si me arreglas tú ese cúmulo de despropósitos Jordi for president y ahí entran campos que conocéis que están en desarrollo y que hay trabajos muy interesantes sobre ese tema como sobre los encapsuladores las etiquetas discursivas sobre los fóricos la estructuración temática de Convet es decir tenemos bastantes cosas desarrolladas que están muchas veces sueltas y que nosotros no las tenemos integradas en una visión general de la sintaxis del discurso ya me he vuelto a pasar perdón los enunciados siguientes os plantean también otras opciones otras estructuras sintácticas que surgen precisamente para mostrar la estructuración informativa que hace el hablante el usuario 64 dice increíble por esto es por lo que me siento feliz de ser español y en ese increíble es un enunciado el solo es una forma en la que un adjetivo y vosotros veréis las veces que lo usamos ¿no? como un enunciado formado por un solo adjetivo y que tiene una función de evaluación de evaluación modal la estructura por esto es por lo que me siento feliz es conocida estructura ecuacional perifrasis relativo dice Moreno Cabrera etcétera pero en 68 el señor empieza hablando y dice ahora lo que interesa comparado con este chico yo soy un burro ahora lo que interesa es una es un enunciado una oración en la que se utiliza la utiliza el hablante precisamente para jerarquizar su información es decir tiene un contenido ya no designativo tal cual sino o si quieren designativo más procedimental porque sirve para estructurar el discurso en lo raro es que lo publiques lo publiquen más pues tenemos de nuevo otra estructura de focalización pero aquí estamos focalizando la modalidad la valoración en que triste sociedad es una oración unimembre nominal pues es otro patrón sintáctico distinto pero fíjense en lo que dice el usuario 75 como no es un gringuito suponemos a este maldito mundo le vale como no es un gringuito todo el mundo sabe que es una oración causal en posición inicial y esa causal con como más indicativo en posición inicial en una función periférica transmite una causa conocida por tanto usamos posiciones distribución periférica tipo de conectores determinados para una dimensión informativa en el aspecto argumentativo en la estructura argumentativa también tenemos estructuras sintácticas concretas para expresar la reserva argumentativa hay conectores del tipo a no ser que o a menos que en el que el hablante introduce un argumento que se contrapone a lo anterior es decir hemos llegado a una conclusión y lo que se ha comido alrededor hay 30 años lee la ley la conclusión sería no puede no podemos repoblar no podemos construir en el terreno quemado sin embargo a no ser que estuviera acordado previamente introduce un argumento que invalida lo anterior esa sería la reserva argumentativa ese valor de excepción en según he oído esta mañana pues diríais oración subordinada sí señor periférica al inicio que nos indica la fuente de argumentación también eso podríamos incluirlo dentro del punto de la evidencialidad no y en la escala de fuerza argumentativa y voy ya un poquito rápido tenemos de operadores como segurísimo a conectores como encima los dos están estableciendo esa escala argumentativa esas investigaciones o todas estas reflexiones terminan en que tengamos que incluir nuevos elementos y nuevas relaciones esa es nuestra posición claro o eso es lo que yo les propongo pero si es verdad que ante eso tenemos el concepto de frontera tipo guardia civil para que me entienda es decir no todo el mundo acepta que podamos hablar de nuevas clases de palabras que solo tienen empleo dentro del enunciado que tienen su razón de ser dentro del enunciado los operadores para cubrir esas funciones parentéticas y periféricas perdón y los conectores precisamente para establecer relaciones entre los enunciados por supuesto que los conectores junto a las conjunciones pueden intercambiarse posiciones pero los conectores tienen características distribucionales entonativas y de contenido procedimental distinto a las de las conjunciones esas son las razones que a nosotros nos que utilizamos o que a nosotros nos convencen de que estamos ante clases de palabras de esta macrosintasis pero en la investigación que estábamos realizando y lo relacionamos ya prácticamente con el punto D y vamos avanzando bastante en el proyecto último que relacionaban que realizábamos partíamos de una hipótesis y es que muchas de estas construcciones periféricas terminaban fijándose en operadores discursivos o si quieren visto de otra manera muchos de nuestros operadores discursivos en nuestras expresiones de subjetividad de modalidad de enunciación surgen precisamente de construcciones que todavía están funcionando de manera libre es decir que hay una productividad en este nivel y surge el concepto de construcción que creemos que es otro concepto sintáctico que unir y que tiene una gran rentabilidad en el análisis ahora se los lo podemos ver en cuanto a relaciones tenéis ahí tres conceptos el tenemos que mover esto o tenemos que reflexionar sobre esto estamos acostumbrados a entender cuando hablamos de relaciones cohesivas etcétera hablamos de reformulación que es una relación desde el punto de vista enunciativo pero cuando la entendemos entendemos el concepto de relación no nos movemos de la coordinación subordinación hay ahora otras propuestas como la insubordinación pero va en otro sentido no es en el tipo de relaciones la combinación de modalidades pues también es un punto que plantea serios serias dudas para el límite entre los enunciados o la función de comentario aquí no me detengo hay perspectivas de funciones retóricas llamadas retóricas funciones en el texto de distinto tipo a las de la reacción les decía que la el aspecto de la evolución también nos preocupó porque veíamos muchas ocasiones que estructuras que en principio eran estructuras periféricas estructuras aislables estaban en estaban en proceso de fijarse como operadores discursivos y teníamos una coexistencia entre unas y otras el problema es que se planteó bueno se nos planteó a nosotros y se le planteó a Trogot se le ha planteado a company que es un gran tema de discusión cuando hablamos de los marcadores del discurso porque no todo el mundo acepta que podamos hablar de gramaticalización puesto que se entiende que la gramaticalización un elemento lésico que se fija y pasa al aspecto gramatical a la flexión está limitado a la bueno pues al menos al marco oracional yo casi diría que a la flexión o al ámbito de la palabra opciones pues hablamos de pragmaticalización que es la fijación de elementos con contenido procedimental tenéis abajo Heine 2013 que habla de cooptación en las que unidades como cláusulas o frases palabras que son originariamente de la gramática de la oración funcionan como elementos discursivos Heine en el 2003 hablaba de una serie de condiciones para la gramaticalización y creía que estas condiciones se podían afirmar también para los marcadores del discurso también lo hace con Pani el problema está en que en cuáles son los límites de la gramática por eso ahí hablaría yo de una frontera tipo prevención aquí no me toques la gramática está cerrada y tenemos una valla y no existe sintaxis del discurso esa es la razón el proceso de desemantización necesario o de reducción semántica también se produce en estas unidades se pierde el contenido semántico designativo y en ocasiones pasa a lo procedimental puede mantenerse un poco una especie de resto del contenido designativo pero el valor dominante es el procedimental eso ya lo decía Wilson en el 2016 el concepto de extensión o generalización por supuesto que estas unidades al utilizarse en diferentes contextos actúan afectando a todo el enunciado no a un segmento el proceso de cambio categorial o la erosión o reducción fonética y un concepto que estaba en la otra diapositiva y que resulta tremendamente rentable es el proceso de construccionalización que podemos verlo en dos vertientes podemos verlo como estadio intermedio en un proceso que termina en un operador discursivo y un ejemplo puede ser aunque sea aunque sea gallego es una oración subordinada concesiva aunque no lo creas es una oración concesiva pero en este caso es de la enunciación aparece como periférico pero en 23 aunque sea es un operador discursivo ya de manera que forma todo un grupo aunque sea se comporta como un solo elemento como una sola palabra conmuta con al menos y nosotros podemos cambiarlo de posición pidiéndonos por favor una cajita aunque sea esos casos es los que podemos ver una coexistencia de las diferentes funciones de los diferentes estadios del proceso y podemos ya documentar operadores fijados ahora que es más rentable pues es más rentable la existencia de estructuras de construcciones que están en la mitad del proceso que son construcciones semilibres como la gramática de la la gramática de construcciones acepta lo mismo que acepta y nos plantea el concepto de familia de construcciones que es tremendamente rentable y que en el que el concepto digamos la estructura el enunciado que nosotros tenemos ahí que X ni que Y ahí tenéis que comunista ni que comunista o que hombre ni cocho cuarto que policía ni que nada esos son enunciados enunciados normalmente exclamativos en esta estructura que llevan un contenido de rechazo un contenido modal y un contenido de rechazo pero de donde surge surge de la estructura de la construcción yo puedo ir variando Y y puedo variar X pero sigo manteniendo eso luego tenemos una construcción a medio camino y podemos encontrar muchísimas construcciones en este en este mismo en esta misma situación lo podéis encontrar con una repetición X suele ser una palabra que yo tomo de otra persona y contra la que no estoy de acuerdo y puedo repetirla que comunista ni que comunistas puedo utilizar un término minimizador como ni que ocho cuarto o un elemento malsomnante que hombre ni que mierda o un término genérico como que policía ni que nada estructuras polizónicas por supuesto en la evolución de los operadores discursivos me gustaría que reflexionáramos sobre un punto también tenemos muchas cosas sintéticas todavía que resolver os he puesto ahí algunos ejemplos de Diz que no me quiero extender mucho que es una forma que tuvimos en el español peninsular pero que ahora ha quedado de manera más activa en el español de la zona del del Caribe la zona de México las Antillas y ahí tenemos una tremenda diversidad de distribución algunos investigadores como Pilar Garcés nos habla de este elemento que empieza a desarrollar funciones más cercanas ya a un operador epistémico fijaros en 28 28 yo podría sustituirlo perfectamente por un diríamos dándole palmadita en la espalda dizque para animarlos diríase para animarlos igual en 29 pero me resultaría difícil en 27 y en 30 en un estado de un dizque gobernador de un diríamos gobernador se me acercaría más a un supuesto gobernador y no dizque ibas a ir a la embajada exactamente igual es decir desarrolla mayores empleos desarrolla un contexto de distribución en la que parece como si fuera un adjetivo en 27 estructura que es lo que me interesa la estructura incluye el con el conector el que no dizque diría sé que pues que curiosamente los elementos que encontramos en compartidos tanto en la en el ámbito peninsular como en zonas de américa nos encontramos que junto a un diríamos en como elemento periférico operador entre pausas etcétera parece un diríamos que es que todavía no está completamente fijado es que es una distribución propia de este tipo de elementos enunciativos pues es una cuestión que debemos resolver y eso es sintasis la multidimensionalidad y termino pues la multidimensionalidad les decía que para nosotros fundamental o hemos llegado a la conclusión de que los elementos en el discurso no tienen una función no va uno a uno no es univoco nosotros tenemos elementos que tienen una función en un plano de manera predominante y en otros planos si quieren ustedes en segundo perdón en otros ámbitos en un segundo plano en ese sentido podríamos utilizar la distinción de Ángel López de figura y fondo de background y foreground que utiliza Berínseva Kitz es decir que necesitamos ver que el discurso es mucho más complejo pero que el concepto de la multidimensionalidad nos serviría para explicarlo yo se he puesto términos como tío que no hace falta que les diga cuántas funciones tiene oye o vaya o las interjecciones en 25 yo digo oye no me chillen y ese oye apelativo sí pero si lo pusiéramos detrás en ocasiones ese oye sirve de refuerzo de lo dicho hoy oye y en las interjecciones siempre las analizamos o pensamos que las interjecciones constituyen actos de habla completos son expresiones de modalidad pero tenemos distribuciones en las que aparecen incluidos dentro de otro enunciado dentro de una estructura oracional y ahí aparecen con valor intensificador ¿cómo coño puedes ser tan ciega? el creo eh mira traía un ejemplo un diálogo que era una transcripción de eh una intervención una entrevista a Lola Índigo en el programa de televisión las que faltaban donde teníais señalada algunos elementos eh desde de combinatorias de eh de operadores hombre por supuesto empleos muy específicos de los vocativos otro tema al que le tenemos que dar alguna respuesta porque los los vocativos se utilizan para mucha cosa no solamente como una función para referirse al receptor y claro es de la oración yo diría que no del enunciado pero eh fijaros llamar la atención sobre alguna estructura que nos dé un poquito que pensar en el en B la segunda B de B la cuarta intervención dice pues para la próxima me lo pienso hacemos un poco un rollo más eso aquí José García que ha trabajado sobre ese elemento rollo como valor aproximativo verá un ejemplo estupendo tenemos otros usos que aceptáis Villas que es la entrevistadora de los apelativos con diferente uso ¿no? cuando dice chica al menos nos dedicarás el premio o cuando dice abajo bueno chica pero ¿qué quieres? ¿no? tiene diferentes contenidos que deberíamos analizar y lo último oye ¿y quieres ganar o para ti lo importante es participar? que me meo si me dices eso esas estructuras que aparecen en el margen derecho ¿con qué? para algunos una causal de la enunciación para otros enunciados de comentario perdón estructuras de comentario elementos pendientes pues los aproximativos los aproximativos que tenemos un gran interés por el análisis de esta forma sobre todo en español desde los trabajos del Arts Fund sobre la la modalización del acierto formulativo que le llamaba él hasta los estudios sobre aproximativos los estudios sobre en plan yo no sé cuántos artículos a mí me han llegado para evaluar sobre la forma en plan y curiosamente la mayoría son sobre de personas que no son españolas que no son hispanohablantes sino que son hispanistas es interesante pero es que estos elementos nos plantean problemas sintácticos de distribución no todos los elementos pueden aparecer en todas las posiciones la posibilidad de que nosotros tengamos esos elementos entre un artículo y un sustantivo como tenéis ahí no se da con otros con otros operadores y no todos los podemos incluir por tanto debemos darle una solución última cosa funciones pragmáticas yo me van a permitir que le ponga un montón de interrogaciones las funciones pragmáticas son la atenuación y la intensificación bueno en la bibliografía aparece ahí pero nada más no podemos hablar de funciones pragmáticas en la aproximación la valoración modalidad en las relaciones interactivas y qué conceptos de función estamos utilizando por tanto mi conclusión es la misma que la del inicio lo que os he presentado son solamente reflexiones que surgen después de bueno de dos proyectos de investigación de muchos estudios en los que nuestro objetivo era sobre todo intentar explicar la sintaxis del discurso creemos que hay una estructura sintáctica ahí que por supuesto hay que utilizar nuevos elementos nuevas relaciones que hay que darle entrada a aspectos pragmáticos claro del contexto pero que esos elementos pragmáticos puesto que se realizan son elementos de la realización si tienen una visualización sintáctica y sería el objeto de esa sintaxis del discurso y nada más muchas gracias por estar ahí en una hora que bueno que ya es la hora de comer al menos en España muchas gracias muchísimas gracias Katy por esta charla tan interesante ha propuesto muchos temas me temo que no tenemos demasiado tiempo para preguntas y comentarios pero al menos cinco minutos o diez quizás sí antes de irnos a comer y a descansar previamente a las sesiones de la tarde si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario entre los participantes puede levantar la mano con el icono que hay abajo y yo le abro micro y cámara alguna pregunta algún comentario también a través del chat se puede hacer a ver Inés Inés sí gracias un momento ¿dónde está Inés? ha desaparecido su mano aquí está tienes que mirarla en los participantes ya está Inés ahora deberías tener acceso a micro y cámara ahora sí sí perfectamente pero bueno yo estoy ya más Catalina ¿qué le dirías a un joven investigador por ejemplo que quisiera integrar también en todo esto la perspectiva cognitiva y lo digo porque desde la gramática de construcciones creo que no ha estado buceando por arriba y por abajo también toda la presentación no todo es gramática de construcciones por supuesto pero ¿cómo se integraría por ejemplo aquí también en todo este panorama la perspectiva más puramente cognitiva? si tienes alguna idea o no sé lo que puedas decirnos tengo un hueco tengo un hueco porque precisamente yo no tengo formación en lingüística cognitiva y no me voy a meter en un terreno que no es el mío sí sé que es algo que necesitamos por supuesto para la explicación de todo lo discursivo yo lo he hecho la presentación ha sido desde la reivindicando que existe sintasis ese era el objetivo que existe sintasis pero por supuesto que en el propio concepto de los operadores discursivos y de esos huecos sintásticos el contenido procedimental que llevan necesita una formulación cognitiva los trabajos por ejemplo cuando Nicole Delbec hace sus aproximaciones sobre y los análisis sobre diferentes unidades cómo tú puedes relacionar diferentes términos que a lo mejor semánticamente no están relacionados pero sí puedes establecerlos dentro del paradigma y tener construcciones sintásticas compartidas vienen de todo ello las interconexiones entre entre campos eso es de lo que yo hablaba de la multidimensionalidad yo creo que eso tiene una justificación cognitiva y que hay que trabajar con expertos en lingüística cognitiva yo creo que ellos te pueden dar una definición mejor que yo porque yo te digo que la laguna la tengo que yo necesitaría rellenar eso ¿no? y que es un campo fundamental solamente yo me centra en un aspecto y la cuestión de las construcciones tú que te dedicas a eso y que sabes más que yo de eso para mí ha sido un descubrimiento porque cuando trabajaba o sea cuando leía cosas de gramática de construcciones no veía tanto en la en la formulación no veía tanto la rentabilidad cuando como cuando te encuentras eso en el proceso evolutivo y te vas dando cuenta de que ahí hay una estructura a la que tienes que dar un nombre y a la que tienes aunque el concepto construcción se le haya criticado que es demasiado vago demasiado genérico todo eso es que hay que darle si quieren vamos a tener lo que pasar del contenido genérico al contenido específico vamos porque creo que es un útil sintáctico es un elemento sintáctico de una rentabilidad tremenda en lo sincrónico y en lo diacrónico quizás porque une las dos porque es un elemento frontera entre los dos y por supuesto la parte cognitiva es que además desde el plan desde el plano de la modalidad el plano de la modalidad de la de los límites entre eso la evidencialidad la enunciación etcétera tenemos que meternos también ahí lo que pasa es que a mí me falta tiempo a mí me falta tiempo bueno yo creo que tampoco hay que decir que haya un terreno que sea la lingüística cognitiva y que entonces no haya huecos lagunas o sea nadie yo creo que nadie se lo puede apropiar y creo que más bien la idea de frontera o sea todos los lugares fronterizos suelen necesitar acudir a aspectos de cognición pero no porque la lingüística cognitiva sea superior ni mucho menos sino porque la perspectiva a veces ayuda a decir bueno hay categorizaciones que se han agotado o hay fenómenos que siempre van a exceder a esas categorizaciones ¿no? entonces suele venir al auxilio pero a mí también me gustaría subrayar que no es patrimonio de nadie sino que la perspectiva cognitiva como la pragmática puede arrojar luz sobre muchas fronteras gracias 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 a ti Inés muy bien muchas gracias alguna otra pregunta o algún comentario si alguien quiere hacerlo a través del micro levanta la mano yo activo micro y cámara hay una cuestión Catalina si me permite que comente o incluso que pregunte que a mí me ha resultado muy interesante todo esto que estás diciendo sobre cómo efectivamente ese tipo de marcadores ese tipo de estructuras interfieren o intervienen mejor dicho en la modalidad o por ejemplo cómo causan evidencialidad hay lenguas que tienen morfemas de evidenciales por ejemplo no es el caso español entonces efectivamente la estrategia cambia la estrategia no es morfológica es una estrategia sintáctica pero hasta qué punto no es tan bien semántica porque hay un componente de inferencia que tú además has señalado al principio si no recuerdo mal que es muy importante pero esa inferencia tan solo se puede hacer a partir de un significado o al menos de un conjunto de significados que estén más o menos establecidos y no necesariamente por el uso ¿verdad? Claro es que es que por eso decía el objetivo lo que yo he querido hacer era reivindicar la síntesis del discurso porque hay muchas digamos muchas voces en contra de eso en contra de que no existe nada más que pragmática pero por supuesto que es necesario tener en cuenta el aspecto de contenido solo que en el estudio del contenido hay que ser también tener una visión de frontera no estricta sino mucho más túctil porque tienes que unir el contenido procedimental o instruccional al contenido designativo mientras que la semántica en algunas ocasiones se ha podido quedar en un aspecto el aspecto cognitivo lo tienes que tener en cuenta también es decir que si algo te lleva el estudio de la realización discursiva es que o abres las puertas y abres la frontera o no explicas nada porque no lo puedes hacer desde una sola perspectiva tienes que tenerlo todo en cuenta las inferencias que tú vas creando en el receptor a veces vienen producidas por un elemento por una combinación de elementos o incluso si me apuras por relaciones entre párrafos es decir que tú tengas un párrafo en primera posición un contenido macro en primera posición o al final te cambia completamente la información completa y la inferencia que tú obtienes por tanto hay que tenerlo y hay que considerarlo siempre y nunca puedes analizar las unidades solas las unidades sintácticas solo como sintaxis sino en relación con lo que van llevando yo lo que me refería con el concepto de evidencialidad es que en lenguas es un concepto que nos viene de lenguas que lo tienen formalizado morfemáticamente y eso es más fácil de observar y de categorizar en lenguas como el español te rozas con estructuras sintácticas como las que yo he citado con elementos que pueden ser a veces modales epistémicos etcétera o a veces enunciativos de manera que en español habría que tener una visión más amplia de la evidencialidad o ver que ese contenido ese concepto o ese valor cognitivo que tiene el concepto de evidencialidad que también lo es discursivo tiene muchas formas de visualización y lo interesante es ver dónde se interconectan todas dónde tú conectas una con la otra porque el hablante genera nuevas estructuras a partir de esas interconexiones que no sabe que las tiene pero las hace y eso le hace ser creativo con otros elementos creo que se abre un campo estupendo claro ya estáis vosotros en vuestro grupo transitándolo un campo muy interesante empezando transitar entre semántica sintaxis morfología pragmática bueno yo creo que ha llegado ya así efectivamente la hora de comer la hora de comer muchas gracias a todos muchísimas gracias a ti y muchas gracias a todos los asistentes tenemos aproximadamente una hora algo menos de una hora para descansar un poco comer algo y a tres y media comienzan las sesiones de la tarde muchísimas gracias gracias hasta luego chau chau